Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, amigos, amigas, en el lugar que se encuentren, cibernautas del mundo, los cantores del pueblo para ustedes. Hoy estamos haciendo un homenaje a los migrantes ecuatorianos que han salido por todo el mundo, con un hermoso tema. Con mucho cariño, una alegre tonadita como es, ¿Dónde venderán buen trago? Y ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? Y ¿Dónde venderán buen trago de mañaní? ¿Dónde venderán buen trago de mañaní? Ahora que queda mi huambra, triste y solita. Ahora que queda mi huambra, triste y solita. Cuando me ven con platita, soy juranito, cuando me ven con platita, soy juranito. Y cuando no tengo medio, soy botadito. Y cuando no tengo medio, soy botadito. Toda la noche yo paso en Chumadí, toda la noche yo paso en Chumadí. Y cuando me ven con platita, soy juranito. Cuando me ven con platita, soy juranito. Y cuando no tengo medio, soy botadito. Y cuando no tengo medio, soy botadito. Fundadito. Muchas gracias, mi Ecuador del alma. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dar click en la campanita para que te llegue más música ecuatoriana. Con esto les decimos, hasta la próxima. ¡Mi Ecuador del alma!